de la mañana se enfrentan las selecciones de Argentina y México en Córdoba y en Argentina. Las opciones del Guadalajara para el próximo torneo. Platicaremos sobre los ganadores, a lo mejor, de las grandes ligas. Varios partidos buenos en Europa en esta fecha FIFA. Un saludo en este jueves quince de noviembre de dos mil dieciocho. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. John, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Ayer la directiva de la América se comunicó con la directiva del Deportivo Toluca para solicitarles que les presten el Nemesio diez para la fecha diecisiete que sería el veinticuatro de noviembre el último partido del torneo regular América Veracruz. Se va a mudar de la cancha del Estadio Azteca el partido del América. Hoy se están haciendo los trámites y todo el papeleo. Me imagino que en un ratito más lo harán oficial y también en el Azteca están evaluando las diversas opciones que pueden comprar, implementar para que regrese el pasto natural al Azteca. Entonces, el América va a jugar en el Nemesio diez y el Azteca está buscando meter un pasto natural. Ciro Procuna, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy inicia la semana once de la NFL Green Bay con cuatro ganados, cuatro perdidos, un empate. Enfrenta Seattle en Seattle con cuatro ganados, cinco perdidos. Insisto en los récords de cada uno de estos dos porque quien salga derrotado esta noche casi casi le cuesta la postemporada. Así es de que hay mucho en disputa en este Packers contra Seahawks. Decía Aaron Rodgers hace unas semanas que necesitaba tiempo suficiente para tener sincronía con sus jóvenes receptores. Hoy en la noche llegó el momento de que si está la sincronía. Es que creo que ya la tiene. Los Osos de Chicago se te van a escapar o Minnesota se te va a escapar. Quien gane en el Sunday Night Football que va por ESPN entre esos dos equipos. Roberto Gómez Junco mucho gusto en saludarte. Gallitos. Heriberto Murrieta igualmente muy buenas tardes a todos. Igualmente Roberto qué gusto tenerte el día de hoy. El América según informa John va a jugar en Toluca contra el equipo de Veracruz en la última jornada de la fase regular del torneo. No deja de ser desventajoso hasta cierto punto para el América salir de su cancha de local para jugar en una cancha que no es la propia para enfrentar a un equipo de Veracruz que no lo ha hecho bien en este torneo. Pero si le ves lo positivo a lo negativo vas a jugar a la altura de Toluca le va a pesar más al al Veracruz que está a nivel del mar y bueno si necesitas arreglar tu cancha pues al igual el hubiera no existe. Vamos a entrar. Pero por lo menos ya ya por lo menos empiezas a atacar este tema. Aquí lo interesante es ver muchas veces hay estadios que tú puedes pagar ¿No? Hoy lo decían picante lo hacen en el Reliant en Houston cuando juega la selección, el de los Cowboys, el de Atlanta. Te gastas un buen billete Beto, te traen de Arizona, de Baja California, de Florida, en rollos, como tapete gigantesco y en un par de semanas queda la cancha como si nada. No sé qué van a hacer. Uno pensaría que puede ser la mejor opción comprar algo que ya esté implementado. Hace unos años lo hizo el Santos en el Mundial sub diecisiete, no se les daba la cancha, paga una cancha y tráetela. Entonces, creo que es tiempo suficiente, dos semanas para que lo puedan implementar, ¿Eh? Si ni siquiera para los estándares de la Liga MX es correcta, esta cancha era ridículo pensar que podía estar para los estándares de la NFL. Sí, malas condiciones, un papelón, un retroceso en esta inercia de eventos deportivos de alto nivel en la capital de la República Mexicana, pérdidas económicas, multas, sanciones, demandas posiblemente. Imagínate las demandas que no vienen de todo. Desde el que iba a vender este tortas afuera del estadio, al que patrocinó el partido, al que compró boletos y quiere que alguien le reembolse sus boletos de avión, ¿No? No, 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 hay millones de dólares. No, de comercio formal, ¿No? Porque desde luego que también había mucha gente en el. No, pero hay. Comercio informal que iba a ganar mucho dinero. Toda la gente que tenía los derechos para comercializar los souvenirs el lunes. Yo sigo sin ver a los responsables que den la cara. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, vamos a escuchar a Alexis Vega, el goleador del equipo rojo de Toluca. ¿Cómo manejas el que haya interés por ti en otros equipos después de lo que vienes mostrando en este torneo? Ya lo he platicado con con el press y creo que eh obviamente contento eh motivado al saber que que varios equipos están buscando tener mis servicios pero te digo yo tranquilo enfocado con el equipo yo cien por ciento eh ahorita no tengo la cabeza para pensar en irme a otro equipo o pensar eh en otras cosas yo creo que primero está el partido de de lobos y bueno después enfocarnos en la liguilla y acabando el torneo hablaré con 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 todos y lo que será mejor para para mi futuro lo vamos a hacer eh obviamente no le cierro las puertas a ningún club eh yo sigo trabajando día a día para poder lograr esas cosas y bueno te digo y te repito yo no no sé si voy a salir o no eh acabando el torneo hablaré con con la institución con con los que conforman todo esto y bueno te digo lo que será mejor para el club para mí lo vamos a hacer. ¿Crees que Chivas te daría una proyección distinta para poder cumplir los objetivos que tienes de estar en selección y en Europa? Sí obviamente sabemos todos que que es un equipo grande un equipo eh popular con mucha afición eh obviamente yo lo decía en entrevistas anteriores eh obviamente uno busca y trabaja para ser convocado a la selección eh obviamente no se ha dado la oportunidad pero sé que igual lo llevo con calma no llevo prisa en llegar pero yo siento que si tuviera un equipo ya como Cruz Azul o Chivas América eh hace mucho tiempo ya me habían llamado a la selección entonces eh obviamente es un club que que te puede ayudar a a dar grandes saltos y y bueno eh obviamente me gustaría pero te digo yo estoy cien por ciento con Toluca y cuando se dé la la oportunidad se da la oportunidad adelante con mucho gusto. No sé hasta qué punto minimiza Vega el hecho de jugar en el Toluca y no en otros equipos que según él podrían haberlo proyectado más rápidamente a la selección nacional. Vamos a escuchar ahora César Montes y comentamos lo que dice el jugador que también forma parte de los planes a futuro del Guadalajara. Bueno eh me he enterado de la posibilidad que que existe ¿No? Y la verdad que me siento muy muy halagado por porque un club tan grande como lo de Chivas se haya fijado en mí, ponga los ojos sobre mí, pero bueno me gustaría que esta posibilidad si es conveniente para todas las partes tanto para mí y para el club eh me gustaría que fuera valorada simplemente eh pero la verdad ahorita mi mente estoy enfocado en en atlas ¿No? que es la última jornada y y la liga que es el cierre de torneo eh me gustaría cerrar de de buena manera este torneo y regalarle un un campeonato a esta afición que que tanto se merece ¿No? Dos opciones eh para el Guadalajara para el próximo torneo. Sí eh a mí me me llama mucho la atención el tema de Alexis Vega Vega ya lleva tiempo que debutó en primera división esta ha sido su temporada de consolidación no abundan delanteros que que empiecen a a ganar proyección a su edad mexicanos actualmente en la liga local lo que es un hecho es que si tiene un valor para el mercado en general para Chivas siempre hay un mercado siempre hay un precio más alto entonces eso habrá que ver si Guadalajara entra en ese juego con el que se enfrenta en cada receso en que sale a buscar algunas opciones en el mercado de jugadores de César Montes ya hace rato que viene jugando bien aunque no ha sido esta su campaña en la que más minutos ha acumulado. Lo que sé que se comentó aquí en el programa hace como tres semanas un mes hay negociaciones está muy avanzado lo cual se hablaban de cinco o seis millones de dólares y como no dice Ciro van a querer más dinero así si es Chivas vale dos más siempre porque si Chivas se gasta 20 millones de dólares y Cruz Azul 40 te lo aseguro que consigue mucho menos de la mitad en calidad por el simple hecho de que el mercado tiene que ser nacionales y no pueden ir y decir tráeme tres colombianos de buen nivel jóvenes y les vamos a invertir a futuro Alexis Vega está muy avanzada la negociación yo estaría muy sorprendido que no llegue a Chivas seguramente Toluca se quedará una parte de la carta por si hay una venta después y también el día de hoy me enteré que el que está teniendo un muy buen torneo con Rafa Puente en Querétaro y Irán Mier es otro que está en las miras de Chivas. Irán Mier que estuvo en Monterrey. Estuvo en Monterrey. En la selección nacional buen buen defensa. Alexis, Irán, todo pinta que estarán jugando en el Guadalajara y sobre lo que piden la oportunidad yo diría tranquilitos. Sigue, ten una buena eso es muy importante. Ten una buena liguilla, tranquilo Alexis, ten una buena liguilla cuando en marzo ya esté el nuevo técnico que será el Tata o todos pensamos que es el Tata, que te vean, que te chequen, ya está la Copa Oro, que se ponga de meta ser convocado a la Copa Oro del año entrante, que es el torneo más importante que viene próximamente para selección. Yo complementaría, ten una buena liguilla, ten otros dos buenos torneos tan tanto como el actual y entonces habrá bases suficientes para poder llegar a selección. Y nomás decir que Pepe Cardoso lo debuta, lo utiliza como necesidad cuando estaba en el Deportivo Toluca en Libertadores. Entonces, es un jugador que Cardoso quiere en Chivas. Entonces, creo que eso es muy importante, que ahora Pepe llegó de bombero, ahora ha tenido tiempo a decirle a la directiva, mira, quiero a este, no quiero a este, ya puede meter mano y no trabajar con lo que estaba puesto antes, ¿no? Claro. ¿Y qué tanto, Roberto, tiene que mejorar su plantel el Guadalajara para competir de mejor manera en el próximo torneo? Muchísimo, muchísimo. El Guadalajara cuando gana aquellos dos torneos, Liga y Copa, todavía con Almeida, se hablaba desde entonces que no era un plantel tan poderoso, tiene mucho mérito lo que realizaron más con base en su buen funcionamiento colectivo que en la calidad de sus individualidades, que tenía algunas buenas, pero no al nivel de otros equipos. Y después de eso, se ha ido sistemáticamente mermando este plantel, muy manejado a niveles directivos. Es evidente que aquí la principal responsabilidad está en la gente de pantalón largo y sí le surge empezar a revertir las cosas, ir fortaleciendo nuevamente un plantel que se ha visto cada vez más débil. Yo lo pondría cuando mucho en la medianía actualmente en el fútbol mexicano. De acuerdo, y cuando no hace el Guadalajara valer su condición de local, difícilmente puede aspirar a algo lo que le ha ocurrido en este torneo. Javier Hernández ha metido un gol el día de hoy, no sé hasta qué punto Chicharito puede hacer Ciro John un prospecto para volver al Guadalajara, para recalar en el equipo de las Chivas, siempre y cuando la opción de la MLS, que también me imagino puede estar latente en cualquier momento, fuera desechada por Javier, pero el Guadalajara no sería una opción para Chicharito Hernández. Ese sería el golpe mediático, esa sería la gran contratación, pero no sé si Guadalajara que vendió a Pizarro porque les faltaba dinero, no sé, yo creo que Chicharito por lo menos sacrificando por venir a México, estás hablando de cuatro o cinco millones de dólares al año, tú no crees que el Atlanta FC, que va a haber un nuevo técnico, ya no va a estar el Tata, dice estoy metiendo cincuenta mil boleto pagado, trata Chicharito, solamente el diez por ciento de los que nos vienen a ver son latinos, es decir, yo pensaría que Chicharito antes de ir a Chivas, va a pasar con unas carretas a recoger billete a lo loco, a Estados Unidos, ¿no? Sí, yo también lo creo, y bueno, anota gol en un partido amistoso, para efectos de su eventual regreso a selección nacional, creo que primero tendrá que retomar su mejor versión, porque claramente no está todavía en su mejor momento a nivel futbolístico, a nivel deportivo, después también ver que tanta competencia interna puede llegar a tener a los ojos del nuevo director técnico que será Gerardo Martino de la selección mexicana de fútbol, porque si te sigues encontrando en una lista de convocados, por ejemplo, Alan Pulido, y no tengo nada en contra de Alan Pulido, pues ahí te das cuenta que tanta competencia hay para la posición de delantero en la selección mexicana, llegado el momento para un juego de eliminatoria, seguramente volverá a ser convocado. Claro, y estas alturas de su carrera se ve difícil que pueda aspirar a un club mejor de los que ha en los que ha militado. Mejor que el Leverkusen, mejor que el West Ham. Exactamente. En este sentido, Roberto, ¿te lo imaginas a Javier terminando su carrera en el fútbol mexicano? Para mí sería buenísimo como cierre de esa brillante trayectoria que su último año lo jugara con las chivas, sus últimos dos torneos, pero entiendo que por razones económicas él probablemente optará por recalar en Estados Unidos y no sé si después de jugar ahí todavía tenga alcances o nivel futbolístico suficiente como para no sólo venir a las chivas y cerrar en ese equipo que lo vio nacer, sino hacerlo todavía aportando buenas cosas. Yo en lo futbolístico pienso en este momento que lo ideal sería para él regresar a México, jugar con las chivas, integrarse otra vez a la selección mexicana y seguir incrementando esa cifra como máximo goleador a nivel de selección. Pero entiendo que el factor económico también pesa, puede incidir y que ahí en ese sentido difícilmente las chivas competirán con lo que varios equipos estadounidenses en su momento estarán dispuestos a ofrecer. Es cierto, un mercado que se recorta o que está acotado por la misma condición mexicanista del equipo del Guadalajara, contar únicamente con mexicanos. Aquí está la temporada de Javier Hernández, ocho partidos en la Premier y en la Copa un par, dos de titular únicamente en la Premier, con un solo gol, ocho remates y cinco disparos al arco por parte de Javier Hernández, que ayer terminaba su tweet con una seña obscena, totalmente inapropiada, fuera de lugar y que el día de hoy subía otro tweet con una reflexión y que da la impresión de que se engancha en muchas ocasiones a pesar de que niega esa atención prestada a algunos de sus detractores. Yo le tengo aprecio a Javier, lo conozco hace un buen tiempo, pero el chicharito que yo conocí al principio en selección nacional al de hoy es muy diferente. Claro. Muy diferente. Pues se tiene cierta lógica, ¿no? Que sea muy diferente. Sí, pero hay muchos jugadores que Andrés Guardado sigue siendo el mismo, Rafa Márquez sigue siendo el mismo, por ponernos ejemplos, o sea, sí siento que Javier cuando había esas declaraciones dije alguien le tiene que asesorar, no puedes decir que has pensado no hay y aunque lo pienses no lo puedes decir, es la selección de tu país, no sé, como que de repente siento que consiguió tantas cosas que se desubicó y de repente él mismo estoy como que trata de explicar el momento que está viviendo y entre más lo explica más. Más enreda. Más enreda y más hace bolas a todo mundo. Sí, trata de explicar su momento con una profundidad fallida. Y es buen chavo, también entiendo que de la noche a la mañana te caigan dos, tres millones de dólares al mes, se presta para que de repente. Eso es lo que parece ocurre con Javier. Vamos a hablar sobre el duelo de mañana en Córdoba entre las selecciones de Argentina y México. Estamos de regreso en esta tarde de jueves aquí en ESPN Radio Fórmula. Estaremos haciendo contacto con Argentina. Mañana juega en el Mario Alberto Kempes, que por cierto no está al cien por ciento tampoco. Tema que resulta familiar en estos días tras la cancelación del partido del fútbol americano en la cancha del estadio Azteca. La cancha no está a diez puntos, dice uno de los periódicos argentinos el día de hoy. Qué bueno que se renombra este estadio con el nombre de un insigne cordobés. Claro. Uno de los grandes futbolistas de la historia, un hombre que conserva la sencillez, hablando de la gloria que lo cubrió en su momento, pero se mantiene como un ser equilibrado, afable, y con el que se puede platicar Mario Alberto Kempes. El ejemplo de alguien que fue una superestrella y es un cuate totalmente normal. Me tocó cubrir la Copa América en el dos mil once, justamente a raíz de esa competencia fue que al estadio en Córdoba le dan una mano importante, queda en perfecto estado, lo renombran como Mario Alberto Kempes y para el día en que lo iban a inaugurar el chamaco que estaba en la puerta de seguridad de acceso al campo, va Mario a que le permitan el acceso y le dice, a ver, no, este, necesita el acceso seis para poder pasar a la cancha y su credencial, aquí está, no, pues no lo tiene, ah, bueno, está bien, entonces Mario dio la vuelta, regresó al palco de transmisión en radio donde iba a ser el partido, me parece, con Quique Wolf y los organizadores pues lo empiezan a buscar por teléfono y Mario, ¿dónde estás? No, pues no me dejaron pasar, no, ¿cómo regresa? Va y al final accede, va al acto protocolario, lo que sea, cualquier otro le hubiera dicho, pues que no sabes quién soy. Claro, pero en lugar de ofenderse y de molestarse. No, 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 eso no cabe en los códigos de Mario. Exacto, exacto. Eso no cabe en los códigos de Mario. Bien, Mario Alberto Kempes, así se llama el estadio de Córdoba, y vamos allá, donde están Jared y León con un invitado especial. Gracias, un abrazo, Beto, saludos en ESPN Radio Fórmula con Rubén Omar Romano, que ha venido a presenciar la práctica Rubén, hoy de la selección mexicana aquí en el Mario Kempes, un escenario histórico para cualquier argentino. Sí, no, definitivo, el nombre lo dice todo, creo que fue la figura de 78, un tipo aparte espectacular, y creo que en merecimiento tiene este nombre. ¿Qué es lo que más te gusta de esta selección mexicana que ha traído Ricardo Ferretti? Hoy vimos un entrenamiento recreativo, ¿no? Con jugadores como Marco Fabián y Raúl Jiménez poniéndose los guantes de arqueros, pero ¿qué es lo que más te gusta de esta selección? Sí, porque estaban ustedes. Bueno, eso hizo eso, lo que trabajó eso, si no, no lo deja estar. No, bueno, una selección joven, normal, donde va a haber una, un recambio importante para el próximo mundial, de todas maneras hay que ver cuando llegue el técnico real y tome cargo de esto, que me imagino que va a tener mucha información de todo esto que ha venido haciendo Ferretti en estos seis partidos que va a tener. Pero, Rubén, obviamente a esta selección todavía le cabe guardado, le cabe Herrera, le cabe Chicharito, ¿no? No, 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 Chucky y varios más, por supuesto. Después con el pasar de los años uno se va a dar cuenta si tienen la capacidad para llegar al mundial o no, pero por supuesto que le cabe. Sí, eso es lo que yo comento, ¿no? Decir, es que no van a llegar a Catar, pues espérame, faltan, ¿cuántos años para llegar a Catar? Cuatro años y ¿no? Hay que conseguir primeramente el pase al pase, ¿no? Entonces... A veces cree que uno puede pasar caminando, pero no siempre es así y a veces se dificultó, entonces yo creo que tienen que estar los mejores y si ellos andan bien, seguramente Martino o el que sea, el que venga, lo va a llevar. Rubén, y antes de que pasen también las preguntas en la mesa y SPI en Radio Fórmula, que estamos en vivo, ¿estás viviendo acá en Argentina? ¿Te regresaste o has venido de manera especial para este partido? No, yo venía allá para ver Boca River y ver entrenamientos, estuve con Barros de Cheloto, estuve con con Holland Independiente, ahora voy a ver al Muñeco, a ver, prepararse uno y aparte ver, ver fútbol. Y la fiebre por la final de la Copa Libertadores incluso le ha ganado los reflectores a este partido y a estos dos juegos. Se sigue hablando de la final y de este partido no ha hablado nadie. ¿Los escucha Rubén Omar Romano? ¿Favorito para la final? Yo soy de San Lorenzo, pero creo que va a ser parejo, más allá de que no aprovechó la localía y River juega bien también, pero yo por la amistad mucho más cercana que tengo con, le voy a Boca por los mellizos. Si tienen alguna pregunta se la pasamos aquí a Rubén Omar Romano. Sí, un saludo al querido padrino de este programa, Rubén Omar Romano, San Lorenzo de Almagro, ahí jugó el ratón Ayala hace muchos años. Rubén, ¿qué se puede esperar del partido el día de mañana ahí en Córdoba? Una sede, por cierto, de ingratos recuerdos para el fútbol mexicano. Dice primero Heriberto Murrieta que muchas gracias por estar con nosotros, el padrino de ESPN Radio Fórmula, de un estadio muy futbolero, de un club, bueno, San Lorenzo con el ratón Ayala y que este escenario, ¿no? Córdoba, pues, con el Mario Gemp, es un escenario muy futbolero, pero que no le trae los mejores recuerdos a la selección mexicana ya hace varias décadas. Sí, sí, hay un saludo a Heriberto, por supuesto, sí, fue y inauguré su su programa, soy el padrino. Sí, este no le trae muy buenos recuerdos, en el 78 especialmente. Contra Alemania. Contra Alemania, pero bueno, eso ya pasó, son diferentes jugadores, diferente historia y esperemos que mañana sea un buen partido de México. Y decía también Heriberto que sí, ¿qué esperar perder el partido mañana? Sobre todo, bueno, lo que nos interesa de lo que es México, ¿no? Esperar que la nueva gente, las nuevas oportunidades que está dando el Tuca a algunos chicos, que la sepan aprovechar. Y yo creo que más que el conjunto es rescatar individualmente personalidad, capacidad, pero personalidad para ponerse una playera de la selección. ¿Quién te gusta de estos nuevos seleccionados que tienen Tuca y que tienen el CB, que tienen un buen futuro en el fútbol? Bueno, sin lugar a dudas, el que ha sobresalido últimamente es Guzmán, pero hay varios, hay varios, hay varios chicos. Gutiérrez tendría que ser uno de los, de las fuertes para el Mundial de Qatar y Henry Martin creo que puede ser un 9 muy interesante para junto ahí con Jiménez estar en ese Mundial. Entonces son varios los que están ahí que tienen que aprovechar esta oportunidad. A pesar de que no han salido tantos jugadores y siempre criticamos que hay muchos extranjeros en México, pues han logrado salir jugadores mexicanos que están levantando la mano y eso habla de que las fuerzas básicas se trabajan bien en México. Entonces, si les diéramos más oportunidad, tendríamos más, más jugadores con un, con mejor. No tenga duda, yo creo que definitivamente tienen que ir acortando cada vez más el, el cupo extranjero y que, que sea un máximo de cinco. Ahí está. Ahí está, alguien más por ahí en la mesa. Sí señor, un abrazo para toda la delegación, incluido desde luego Rubén. Rubén te preguntaría, de los cuatro juegos durante el interinato de Lionel Escaloni, ¿qué fue lo que te pareció más positivo proyectándolo hacia lo que viene en este siguiente partido? Ciro, procura una pregunta que de los cuatro partidos de Lionel Escaloni como técnico interino, ¿qué ha sido lo más destacado, lo más positivo que has observado tú, sobre todo para lo que viene, ¿no? Que pueda quedarse a la Copa América o bien que tome la decisión la AFA de traer a alguien más. Se habla, se habla de que puede ser una posibilidad, de que después de la Copa América puedan tomar una decisión. Lo que se ha visto es que hay gente joven también, gente que participó en el mundial pasado, pero que hay una renovación nuevamente en el fútbol argentino, pero que todavía no hay nada claro como para decir, se va a quedar Escaloni. Entonces yo creo que hay que esperar, la ausencia del mejor jugador del mundo también es importante y yo creo que en su momento lo van a tomar Seguramente con la inclusión que tiene de Pablo Aymar, de Walter Samuel, de todos es sabido que cuando Lionel Messi estaba chico, su ídolo era Pablo Aymar, ¿no será también esa intención de que Pablo pueda fungir como para que lo pueda convencer de que regrese a la selección? Yo no tengo dudas que va a regresar, pero yo creo que está bien este tiempo de descanso, este tiempo de no apresurarlo, viene una lesión aparte, viene una lesión importante, entonces yo creo que más adelante seguramente en los torneos importantes va a estar. ¿Se merece Lionel Messi ganar una copa del mundo para que realmente lo vean como el mejor? Yo lo veo como el mejor ganando una copa del mundo, no ganándola, pero sí se lo merece, creo que sería un, el broche de oro para una carrera tan espectacular y mantenerse ese nivel de juego durante tantos años. Dificilísimo, ¿no? Dificilísimo. Correcto. Roberto, no sé si quieres comentar algo también con León, con Jaredi, con Rubén Omar Romano. Selección argentina idónea o como la viera él en este momento, además de lo de Messi, que ya se sabe que es aparte, ¿qué jugadores de Boca y River cree que harán falta? O sea, ¿cuáles considerarían en este momento como titulares en su cuadro idóneo? Roberto Gómez Junco pregunta desde Monterrey que en los jugadores de Boca y River que no están convocados por la final de la Copa Libertadores, ¿quiénes te parece que pudieran ser parte, ¿no?, de esta selección argentina, que pudieran tener un peso específico en este equipo? Bueno, Pavón, que se lastima, que estuvo en la final ahora y se lastimó, Palacios, Martínez, ahí, ahí, sí, creo que Casco es un lateral muy importante que para mi gusto tendría que estar también, ahí, ahí, pero te digo, yo creo que muy pronto como para saber cuál sería una selección argentina importante porque los de Europa van a estar, no sé si todos, pero yo creo que algunos están pasando por un gran momento, más allá de que no pudieron lograr nada con la selección, el Kun Agüero está pasando por un excelente momento, hay que ver si si le da para llegar al Mundial también, como a muchos de acá de México, pero Argentina tiene un potencial importante, la presión con la que se juega en el fútbol argentino hace que los jugadores sean, a ver, saliendo del país, toman una fuerza importante y y cuando vuelven tienen, tienen esa capacidad. Te agradecemos Rubén, nos vamos a corte, muchas gracias Rubén Omar Romano en vivo desde el estadio Mario Alberto Kempes, Jared Borghetti, León Lecanda aquí con el reporte del entrenamiento, el último de la selección mexicana antes de enfrentarse a Argentina el día de mañana. Perfecto, gracias León, gracias Rubén, gracias Jared allá en Argentina, el Papa Francisco también es seguidor del San Lorenzo de Almagro, la Volpe vino al fútbol mexicano después de haber jugado justamente en este equipo del que es partidario Rubén Omar Romano. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en esta tarde de jueves en ESPN Radio Fórmula.